Esta noche en NTD Noticias. El presidente Biden confirmó el descubrimiento de más documentos clasificados en un lugar inusual de su casa. El Departamento de Justicia anunció la designación de un funcionario que investigará el caso, pero los republicanos de la Cámara creen que no es suficiente. Los legisladores del comité del 6 de enero habrían ofrecido ayuda para investigar la irrupción en la plaza de los tres poderes de Brasil. Mientras tanto, la justicia del país está tomando más medidas en contra de los manifestantes que rechazan la elección del presidente socialista Lula da Silva. Pero esto no es todo, tenemos más noticias de Estados Unidos y Latinoamérica, así que los invitamos a Epoch TV, el link está en la descripción o dé clic en la tarjeta de YouTube. Los esperamos. El Departamento de Justicia